y qué tal bandera aquí andamos otra vez servilleta x y el afro tacho en un juego freestyle es freestyle porque yo soy el ingeniero de sonido hecho es el de la cámara como phantom el punto bandera es que hay una rivalidad enorme entre el falce hay y lord machete nos invitaron nos invitaron a jugar en esta partida pero vamos a estar de muerto en muerto cuando me maten a mí yo voy a narrar y mi hermano va a hacer el el punto es que machete y el falce hay el ojito vamos a decir ojitos y machete tienen rivalidad de mucho tiempo pero luego quieren saber quién es el mejor cumple entre ellos dos uno es asesino y el otro es sicario no sé qué pedo pero esta batalla decide su honor su gloria su virtud todo todo van por un todo el aspecto de los espectadores productor que hubiéramos sido que íbamos a jugar con tristanilla mal cari un mal cari soy yo no es su poder ser cariño en el portillo cari cari no algo mal esterday nada bien chango quería trollear no les salió la trolleada porque estropeando Está bien, no hay pedo. Nos apretamos contra una... Los enemigos son Skyplane, Leona, Bot. En Mid... Un Serap. El Ojo Bar con Filestrick de Jungla. Contra Machete que es el... Y en Top Goop Con contra el Guapo de Gaze. Ah, Jalón, Jalón. Mi Blizzcrank, ¿por qué, Robot? Me está robando mi faro, el putito. No, fue un accidente. Marcan el gank. El Karim entra por... No, no entró. ¿Una redonda de Blizzcrank? Blizzcrank quiere jalarle las patas a Katelyn. Quiero dispararle algo. Lleva la primera sangre de Blizzcrank. Bueno. Corre como conejo a Frotacho. Corre más duelo. Porque estaba diciendo caso al Guti que me dice, dispararle al otro. Le haya matado a esa vieja, pero... Es lo malo de hacerle caso a alguien. Cuando tú estás jugando un juego. Ok, ya. No vuelvo. No hago opiniones. Está bien. Pudo haber matado a esta putita de... Ok. La Robotzuela here... Otro galón. Después se rompe todo la Blizzcrank. Que la Robotzuela... Que la otra... Que el Karim entró a Jungla de Strowkens Gang. No pingió, pero entró. Y aquí el machete ha sido espantado. Por Phil Stick. Quiero dispararle algo. Este pinche gang no fue muy efectivo por parte del equipo. Todos Blizzcrank saló a... Un minio muy pinche del pasado de... Del lanza. A ver si es la yard. Que está bien pinche helado de la postache. Vale. Cambio. Me toca a mí, señores. A ver cómo va. ¿Pero qué has comprado? Pues su carry. Bueno Bandera, pues como pueden ver ahora mi hermano lo tengo que jugar. Yo puedo haber matado a ese alivano. Pero mi hermano dijo. Tírele a Kaitlyn. Tírele a Kaitlyn. Me señaló a Kaitlyn y me indecidí. Ya. Me indecidí. Pero wey. Es que el tanque ya estaba bajo de vida. Cómo le va a dar focus al carry en ese rato. Quiero dispararle algo. Ahí la ca... Ahí la neta para mí es un error. Haciendo... 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 Como le digo. No es mi main. Ni siquiera... Mucho es... Que yo juego de soporte 100%. Mi hermano cambiar todo otra vez. Y de aquí no se cambia todo. Ya se lo mataron. Como que no ve dónde está el muchacho. Voy a estar comiéndola. Tienen más rápido. No se mueve. Sale, 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 sale. Salto, salto, salto. Vete, vete. Qué perra. Eh... No, no sabe jugar con... Apunte. ¡Fuego! No sabe jugar con Tristana. Es la primera vez con Tristana. Es la primera vez con Tristanita. Pero Tristanita o Power. La neta. Quiero dispararle algo. No se por qué pisa... Mi hermano la trampa. Piensa que no baja la trampa. No se que pego, pero... Como pueden ver, Voto está perdido. Ahí vemos a Machete que acaba de matar. Al Feed Stick. Obviamente no podemos ver que... Que... Cómo lo mató ni nada. Porque estamos viendo nuestro juego. Pero va a 1-0. Creo que... Eh... La primera vez que mató a... Mi hermano, por ustedes. Vean nomás. La culo. La culo, la culo, la culo, la culo. Estupendo. Bueno, mi hermano, se alcanza a salvar. Y... Y... Hermenito. Se acaba de matar. No, no vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. Acajale. Mi hermano acá... No sé que tantos botones aprieta, pero aprieta. Todo les pega con la cabeza así a la brava. Recuerda que la E tiene una pasiva Digo una activa Que es la que le baja sangre Tiene doble buffo así que perfecto Pero esa parte está recibiendo Está tanqueando a los minions Mi hermano no sabe que los minions tanquean Te recomiendo que te vayas de ahí Porque ahí viene Kite Y los demás te van a matar como agua Bueno mi hermano se queda overpowered A veces eso es malo Pero es el juego de cada quien Tiene 1500 puede comprar lo que el quiera Deciden no comprar Y basta Puede subir las Y ya va a empezar a regañar a la gente Mi hermano vamos como Regreso Flitz De compra buena opción Buena opción Compré una gotilla Una pota Y vámonos Tiene el fidel Como no El último es el último Mi hermano Porque nos falta Machete está haciendo Los perros en top No sirve a nada esa metida Y se fue Se fue Machete fue a gankear Y vaya 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 Ese Vizclan Se debería de ir de ahí De volada No va a durar nada Pero ese Vizclan Quiere robar farm Le vale madre Dicen No vale madre Mi hermano Mi hermano Me va a empezar a renegar Con toda la gente Y al parecer Está Morimundo Mi hermano Mi hermano Pues La E La E La E No es que no sepa jugar No sabe jugar con ningún Carrier Este muchacho Al parecer No sabe que tienen Cuatro habilidades Cada uno Pero bueno Vemos como mi hermano Juega tan pasivamente Y le da miedo Toparse con Karim Karim No se que hace Mi hermano Pero bueno Vemos que Karim viene Ay las patas Vizclan Por dios Mi hermano Depende del Vizclan Pero el Vizclan Dice que lo quiere trolear Nivel 6 Esa Kytlin Cuidado con esa Kytlin Tiene un rango del horror Que Tristanita Lo supera Nivel 18 Pero mientras tanto Ok ¡Buto! ¡Está siendo equipado! ¡Órale! 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 ¡Sale! ¡Ya la viste! ¡Ya la viste! ¿Dónde va? ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Unti! ¡Ya la viste! ¡Ya te di! ¡Bueno! ¡Sigue mi hermano! ¡Dale bandera! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Por eso! ¡Róbatelo rojo! ¡Róbatelo rojo! ¡Al menos me imaginé que con Tristana la podía hacer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ojitos! ¡Adiós! ¡Un saludo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sinceramente! ¡Es la primera vez que agarra a Tristana! ¡Se le da preferencia al ataque rápido cuando vas en nave! ¡Cuando vas de a pez! ¡Le da preferencia al salto! ¡Y un ataque rápido a Tristana! ¡Uf! ¡Yo nada más me la llevo a saltito y a autoataque! ¡Sinceramente desconozco a Tristana! ¡Sinceramente! ¡Sinceramente! ¡Es la primera vez! ¡Uy hermano! ¡El puede saber esa cosa que se vaya es la maldad! ¡Cada quien tiene gustos distintos! ¡A mi me gusta moverme si! ¡La velocidad de la luz y la luz! ¡Está bien! ¡Gustos distintos! ¡Vemos que el machete encima se adió al ojito! ¡Le dio caña! ¡Una vez! ¡Ya después vino y me dio caña a mi el ojos! ¡Eso Blitzcrans! ¡Nomás aún! ¡Cayó pedo aquí en el taller! ¡No sé quién llegó! ¡Espero que no lleguen malas noticias! espero que no lleguen malas noticias las noticias del mundo machete acaba de explorar a james los tales de los tristános bueno aquí en este operario pinche nueva nave en la bat y no tampoco es para ti nuestro centro de comando el colosus gamer cayó pero cayó el tag cayó el emilio el cemix 2010 2012 quiere decir algo la bandera cabrones potóstico quiere decir algo el dagas dice que han emperrado el dagas es un espartano por excelencia señores el tacho acaba de darle caña a leonita no puede ser cierto eso le dio caña a leonita le dio caña hasta para llevar a leona formando tachos flotando niños como lo hace la cristana viene kayclean se ve que viene blizzcrank blizzcrank jala de las patas a kayclean por dios blizzcrank pone una guarda en medio de la batalla que pone no no le basta con poner una guarda pone dos uno junto a la torre se la van a tumbar espero que no para los luiscrank jala jala chale chale preparados apunten fuego nos wey se fue wey entre el ojo el ojo se fue machete se vuelve a matar al jace muere serán manos del angelito de la guarda luz de compañía el afro tacho va a pelear un uno versus tres con la mitad de vida acaso me dieron hasta para llevar a la foto muy bien pachito me quise caer a matar a bueno me quise para que la q te vas ya de pues es ataque rápido hay botas cómprate botas guti no te ajustan han tumbado nuestra torre por un error tan grande como el que cometí yo ahorita pero blizzcrank se regaló wey pongámonos al alcance lo que si es que machete lleva es un duelo que machete y los ojos por el mundo lo que si me caga el bizzcrank ese que estará que trae bizzcrank fíjate que trae pues iba como soporte pero pues te esta robando los mini fíjate cosas no te vas con el angel yo no me gusta eso que hace mi hermano no me gusta eso porque nada que ver no quiero dispararle algo no estoy ahi ay ay pasale al espartano ahi son de sucede no es que nada eso no ha caido todo el mundo señores Todo el mundo me queda estuneado por Leona Decidieron atacarnos 3 contra 2 Descuidamos su mid Dos torres si quieren hacer Dragon Ball Cámbiale la interfaz Casi un dios Machete Machete va 2-1 Contra Fidel alias el Ojos Aquí tenemos al pupilo número 1 Del falso EI Del ojitos Al señor Daga 52 Zigzaguea wey para que no te chingues Le sugiere zigzaguear a su propio tutor El lo ha dicho wey zigzaguea No ha zigzagueado lo suficiente el ojo Debe de zigzaguear un 90% aproximadamente 90% 90% a 95% más de zigzaguea O que va a tener wey Wards OP Ok El playscan poniendo guardas en la línea Está bien Yo no juzgo a nadie Yo no juzgo a nadie Me da risa Pero está bien Tristana deseosa de dispararle algo No sé qué pasa ¿Por qué tantas ansias de dispararle algo? Mi estimado afro tacho Según eso Tristana le pega a las torres como no tiene ni idea No sé por qué Tristana Vactor Que le ha dado caña a los ojitos Tristana se llevó a la torre Que le mata Cuádruple señores Cuádruple y nosotros grabando al tacho Farmeando ¿Qué pedo? Lo mejor que pueden hacer es verme a mí farmear Lo mejor que pueden hacer por su equipo es ver el farm del tacho Se acaban de aventar Acaban de asesinar a todo el equipo contrario Pero yo sigo farmeando Sigo de Vactor Chingón Que es mi función como carry Soy el Vactor a los bestias O sea que ignoran a la frota El equipo contrario la ignora totalmente Y deciden darle un cuadro aquí Al ángel de mi guarda Como amo a Kayle Viene Kytlin Es un cuerno de chivo Ha sido asesinada Por Cristana Kytlin No le supo ¿Quieres ver juegos artificiales? Me estás ensacionando Tú que eres tan gran maestro Que tanto me has soñado Te están partiendo el culo O si te sigasaguea ZIGZÁGUEA 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 Por Dios ¿Qué podemos comprar con dos mil? Mi hermano Yo compraría nada Ataque speed bueno es que yo mi estándar de adc nuestro equipo ha sido dominante lo acaba de confirmar kelly asesinando a los hitos asesinando a cera lo hizo pedazos y nosotros viendo el mapa dándole entre entre que él y asesinada todo el mundo le dio caña el guapo el ingeniero de medios de video multimedia es bazooka en la nuca le mataron a listra cerat le acaba de dar amor obviamente vienen por mí y el hito y yo me pedo de aquí gracias muchachos por servir a la gracias por sellar el equipo le va a robar el azul a este cabrón a ver si puedo va a traer el tacho no es lo suficientemente troll otro la chica con todas las botas hasta las nalgas no entesas pega con tu voz una bazooka apunte una bazooka una bazooka una bazooka una bazooka un bazooka le falta farm algún consejo para tu instructor para el loja no que le puedo dar el consejo ya está muy mal no puedo ocupa vic la ciudad necesito el falso un poco de vic las cuánto de vic las un sesenta ochenta ochenta de vic las ochenta así vamos por el huracán y el noventa y cinco por ciento de zigzagueo noventa y cinco por ciento de zigzagueo y cuánto de vic las ochenta ochenta de vic las eso cómprate ojitos cómprate vamos a dar a comprar y pescadito pescada empanizado marcan varón quieren hacer varón que él está es un bueno machete es casi un dios que él es yo pienso que le reza a la noche a la noche espérate que está hecho a la noche estoy veginoso no macho si llora en sí me parece que el equipo no te tomo en serio como que no si está varón asentón tú con tu bolita que te siga a todos lados por acá para hacerle a la semana nada pongámonos al alcance hasta jay salido y karim tres a uno por favor machete quiero dispararle algo yo soy pusher full pusher gg acaba de decir keiley un poco apresurado pongámonos al alcance si por si te están hacia asesinato de minios con el huracán activía no sé al tres por uno quiero dispararle rápido con el huracán la chonda de vactor a ver con el chingazo fidel fidel entra con ulti se llevo un doble keiley se llevo a wukong a los hitos pero estamos esperando maestro lo más importante de esta partida es ver a TAC no sé ni nada y y y y y y y y y victoria es una victoria para machete porque el reto era machete contra ojos se le lleva el ojo son se llevan el ojo son tres tres am